Listo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Hoy vamos a continuar con nuestro módulo que está vinculado con las redes sociales, las plataformas digitales y la valoración probatoria. Entonces, el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar algunos puntos importantes, más o menos para empezar a contextualizar nuestra charla. El día de ayer platicamos un poco sobre el concepto de las redes sociales y las plataformas digitales. Hicimos un recorrido por la evolución del modelo de comunicación política electoral en México. Platicamos de la necesidad de identificar las redes o las plataformas digitales que son públicas o aquellas que son privadas, incluso relacionadas también con el tema de sus contenidos, para determinar si las pruebas que se podían presentar en un juicio se podían considerar como pruebas lícitas o pruebas ilícitas. Y a partir de ahí, las pruebas ilícitas, estimar cuáles son las cargas probatorias que tendría obligación de asumir cada uno, cada una de las partes que presentan las pruebas. Me da mucho gusto saludarlos. Juliana, muy buenas tardes. Luis Antonio, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya muy animados y con muchas ganas de retroalimentarnos en esta temática. También iremos saludando poco a poco a quienes se van subiendo y abriendo sus cámaras. Memo, ¿qué tal? Buenas tardes. Memo Durán. Y bueno, pues poco a poco ahí iremos saludarlos. Bueno, pues hoy más o menos trataremos de abordar desde ya el campo del derecho, específicamente desde la valoración probatoria, justamente cuáles son estos alcances que se le han otorgado a los distintos medios y cómo, por ejemplo, podemos obtener información a partir de estas redes sociales relacionadas justamente, por ejemplo, con actividades de campaña para determinar cuál es el valor que se les está otorgando las mismas o el costo que tienen las mismas y a partir de ahí, pues, tener la posibilidad de que las autoridades puedan llevar a cabo sus procesos de investigación. Entonces voy a presentarles, voy a compartirles una pequeña presentación. Justamente, ahí vamos a platicar el tema de las redes sociales. Ayer comentábamos un poco y nos hicieron favor sus compañeros y compañeras de retroalimentarnos sobre cuáles eran las redes sociales que, pues, que empezaron a utilizar justamente, ¿no?, para tratar de llevar a cabo este proceso de socialización. Y la verdad es que para nadie es desconocido que estos, estas herramientas de socialización o de comunicación, pues, hoy en día son muy importantes para toda la sociedad, ¿no? Prácticamente hemos trazado una evolución muy clara de cómo nos comunicamos y ahora estamos dejando medios tradicionales, históricamente tradicionales, muy importantes, que fueron estableciendo, digamos, como las grandes pautas de cómo la sociedad se mantenía informada en horarios, en programas específicos, con compañías específicas y con personalidades también de la información. Esta manera de comunicarnos, derivada del derecho o la libertad de expresión, pues, también tenía un componente muy importante, que era, pues, que la sociedad prácticamente actuaba como receptora de toda esta información, lo procesaba y de la manera que pudiera canalizar lo hacía, ¿no? Pero al llegar a las redes sociales, pues, no solamente esta sociedad pasiva de la información se quiso mantener ahí, sino que intentó también o intenta justamente ser un referente activo de información, de educación, de difusión de algunos comunicados o de algún tema en específico. Y además le agrega siempre, pues, como algún comentario o alguna, algún tema, ya sea coloquial, como para comentar la nota, por ejemplo. Y eso, para muchas personas, pues, resulta mucho más atractivo que tener a una persona que se dedica a leer, ¿no?, la producción editorial de un noticiero. Este cambio, digamos, de chip, de mentalidad, de ser nosotros, la sociedad, la protagonista de la información, pues, va generando una serie de consideraciones también para el derecho que no ha alcanzado justamente a regular de una manera adecuada el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque son temas que poco a poco la tecnología va abordando y además hay un espectro muy importante de fuera del control, llamemos así, de las entidades gubernamentales. Por ejemplo, a nivel internacional existe una, por ejemplo, en el espacio aéreo, por donde pueden transitar los aviones, pues, existe una organización internacional que no depende de ningún gobierno, ¿no?, de ningún estado, aunque puede tener cierta incidencia, a lo mejor, el gobierno de Estados Unidos o el de Gran Bretaña o la comunidad europea, pero que no necesariamente, de manera formal, pertenece a un estado determinado, ¿no? Y, evidentemente, los estados, los gobiernos, pues, muchas veces están sujetos a esa regulación. La soberanía estatal se ve completamente disminuida frente a estos, digamos, emporios o empresas internacionales o organismos internacionales que tienen este peso impresionante y que regulan de una manera importante, por ejemplo, los lineamientos que deben de asumir todas las aerolíneas y también los gobiernos para otorgar los permisos para el tráfico aéreo, por ejemplo. Y también tenemos, por otra parte, el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, organismos internacionales superpoderosos, incluso mucho más poderosos que la soberanía de un estado y que son los que determinan el balance, los réditos, los porcentajes, etcétera, etcétera, y las condiciones sobre las cuales se otorgan estos créditos. Y, así como existen ellos, pues, también existe una organización internacional que intenta regular el Internet, ¿no? Cada vez es más frecuente ver a empresarios o a dueños de estas plataformas llamados a las grandes comisiones de, sobre todo en el caso de Estados Unidos, de una gran comisión de investigación que abre el Senado para tratar de indagar cómo protegen los datos personales, por ejemplo. O si están a la venta de otras empresas ese conjunto de datos y obligan a Facebook, por ejemplo, a Twitter y todas las otras plataformas digitales a establecer mecanismos que garanticen con mayor efectividad justamente la protección de datos. Adelante, por otra parte, analizamos, bueno, también se analiza un poco esta idea de qué es lo que se puede, qué es lo que puede transitar por las redes sociales, ¿no? Qué tipo de imágenes, qué tipo de comentarios son los que, de alguna u otra manera, se permite que puedan subir sin que exista, digamos, la posibilidad de una censura previa, ¿no? Es decir, se sube el contenido, se sube la información y después entra, digamos, un sistema como de ética de la propia empresa que determina, digamos, si puede mantenerse las palabras, los conceptos, las imágenes o el contenido, lo que quiere transmitir ese contenido en las redes. De esta manera, bueno, estos comités de ética determinan qué se puede bajar, qué cuentas pueden cancelar, incluso también le dan la oportunidad a los usuarios que un número determinado de personas o de cuentas que se sientan afectados por alguna información que se está subiendo en particular, pues pueda ser suspendida temporalmente esa cuenta hasta que se lleve a cabo un proceso de investigación. Y muchas veces, pues termina siendo clausurada esa cuenta y, bueno, pues inmediatamente el usuario abre otra. Seguramente habrán visto ustedes, por ejemplo, en el Twitter, ¿no? Alguien que se queja de Twitter México que dice me cerraron mi cuenta o cómo es posible que otro tipo de imágenes sigan circulando en las redes y las mías que pretendían solamente hacer esto, pues fueron canceladas, ¿no? Esto nos habla también un poco de cuáles son los mecanismos internos que tienen estas empresas finalmente y que, ¿de qué manera son...? Tienen algún impacto, por ejemplo, en el tema del derecho, ¿no? En la parte del derecho. Y lo trataremos de abordar con un par de reflexiones un poquito más allá. Bueno, entonces recordar un poco ayer, hablamos más o menos del concepto de las redes sociales, de las plataformas digitales. Insisto, comentamos un poco la evolución del modelo de comunicación política electoral en México de este reclamo sobre el cumplimiento y efectividad del principio de equidad de la contienda para que realmente todos los partidos pudieran tener las condiciones suficientes y necesarias para poder obtener un triunfo en una elección. Y que, bueno, pues tradicionalmente los medios comunes eran la radio y la televisión, como fuimos evolucionando al punto de que en la casi un... bueno, una muy buena, más del 50% de los recursos que obtenían los partidos políticos eran destinados justamente a la publicidad, como se establecieron, digamos, como contadores tiempo para determinar cuáles eran estos periodos o lapsos en los que se... además de que les otorgaban a los partidos políticos tiempos en radio y televisión o que los contrataban, también como cubrían los noticieros, por ejemplo, como cubrían la información relacionada con las campañas y sus candidatos. Y entonces vimos que incluso en propia televisión en vivo se estaba... había un pequeño contador y se establecía cuántos minutos o segundos se le daban a un candidato, cuántos a otro, cuántos... Y luego venía como un corte semanal o mensual, más o menos tenían que equilibrar. Es decir, empezó a trasladarse esta responsabilidad a los particulares para llevar un control de equidad en la difusión de los promocionales de los partidos políticos. Y finalmente, bueno, se acusó que no existía, digamos, no... este principio de equidad no se ajustaba por el contenido o calidad de las imágenes o lo que quería transmitir una imagen, ¿no? Entonces, platicamos un ejemplo de tres candidatos, como en el mismo noticiero, en el mismo segmento, pues tenían distintas... sus contenidos mostraban, digamos, una percepción diferente que era muy clara, ¿no? de lo que se quería dar, anotar a la sociedad. Y de ahí como el sistema de financiamiento político hizo un crack, ¿no? Tronó, porque había más dinero que se le entregaba a los partidos del que podían realmente gastar legalmente, conforme a los topes de gastos de campaña. Y eso inmediatamente provocó que se siguiera al debate las reformas electorales para establecer la reducción del financiamiento público y, sobre todo, un cambio en el modelo de comunicación política electoral en el que el INE sería el único organismo que existiría entre los concesionarios de radio y televisión y los partidos políticos. Por lo tanto, el INE era el único ente autorizado para administrar esos tiempos oficiales, para determinar qué espacios le corresponderían a cada partido político y, sobre todo, él era el receptor de las cápsulas y promocionales que tenían los partidos y el INE, pues, enviaba todos estos contenidos de voz y de imagen a las red difusoras para su programación como tal, ¿no? Entonces, se estableció a nivel constitucional la prohibición de que los partidos políticos pudieran contratar espacios en tiempo en radio y televisión o que pudieran ser contratados a través de terceras personas y obsequiados a los partidos, adonados a los partidos. Y ya decía la propia constitución, puede ser la adquisición por compra o por cualquier medio, por cualquier modalidad, bajo cualquier supuesto que pudieran inventarse, todo eso estaría prohibido por la propia constitución y por la ley y lo que podría motivar justamente a que se declarara la invalidez de las elecciones por la violación del principio de equidad en la contienda. También platicamos esta idea de que hay una sustitución ahora del modelo de comunicación política, aunque sabemos que el radio y televisión sigue siendo muy importante, lo cierto es que poco a poco van perdiendo esta fortaleza y va ocupando su lugar el tema de las redes sociales y las plataformas digitales. Así que bueno, la regulación que vendrá, pues ya viene retrasada, ¿no? Lleva ya un tiempo ahí como que pues tratando de adelantar y por más que quiere llegar, pues redes sigue avanzando y avanzando de una manera muy importante. ¿Cuáles son estos nuevos espacios que se están creando? Pues hay ideas muy claras, muy raras también. Por ejemplo, en México alguna vez se dijo que se quería establecer una plataforma única, ¿no? Una plataforma digital mexicana como tal. En China, bueno, pues sabemos que todas las plataformas digitales son locales. No recuerdo muy bien cuál es la principal. Y hay de repente alguna que otra como tal vez Facebook y tal, pero en realidad no ocupan las plataformas digitales, digamos, que ocupamos de este lado del mundo, ¿no? Tienen sus propias regulaciones, son muy duras. Todo se controla, todo lo que se sube a Internet tiene seguramente un respaldo y una vigilancia muy importante de lo que pasa ahí, igual que en países árabes, por ejemplo. Así que, bueno, pues este retraso que traemos de las leyes y de las regulaciones, pues nos dan muchos espacios para la creación de jurisprudencia, ¿no? Eso es lo divertido y lo interesante que los jueces tienen la posibilidad de establecer los alcances y contenidos a este derecho humano que finalmente es la libertad de expresión, pero desde el punto de vista de las redes sociales. Así que, pues, vamos a seguir conociendo poco a poco casos relevantes, criterios importantes de cómo se van regulando todos estos tópicos, ¿no? Y, bueno, de ahí también analizábamos o comentábamos que era muy importante que litigantes y jueces hicieran una reflexión, un alto en el camino para analizar si la plataforma digital, más allá de que llamemos que es una red social, si en realidad los contenidos y la estructura como tal puede considerarse de carácter público o privado, así como los contenidos específicos. Y también comentábamos con un compañero ayer que nos hizo favor de señalar un tema de un correo electrónico, cuya, digamos, que es una red social, que es una red social, que es una red social. Y también nos han señalado que, bueno, tanto que todos esos elementos con los que, las herramientas que nos otorgan las instituciones para trabajar, pues, son propiedad justamente de la institución. Y esa propiedad les permitiría tener acceso en cualquier momento a lo que estamos nosotros manejando en estos dispositivos. Esto implicaría, como bien señalaba, pues, que probablemente se genere una violación al derecho a la intimidad, ¿no? Independientemente que el mecanismo, la plataforma o la herramienta sea propiedad de alguna institución. Ese es un debate muy, muy interesante. Y entonces, digamos, el principal efecto que tendría es el reconocimiento de si una de estas pruebas que se presenta en juicio tiene un carácter lícito o no. Y dependiendo de ello, se sabría si se puede admitir a juicio o no. Y en su caso, también llegamos a comentar algún punto que tenga que ver con cargas probatorias, donde normalmente cierto tipo de conductas no pueden ser acreditadas de manera contundente. Por ejemplo, conversaciones en WhatsApp, ¿no? En Telegram hay algunas, por ejemplo, entiendo que conforme vas abriendo, ¿no? Son una especie de recuadros y conforme pasas el dedo, se va descubriendo las palabras y cuando bajas la línea, se va destruyendo, ¿no? Poco a poco va destruyendo. Entonces, hay algunas que, por ejemplo, no te permite sacar un screenshot, una captura de pantalla, o que al mismo tiempo le manda un comunicado a quien te envió el mensaje y le dice, oye, te están sacando capturas de pantalla de tu información, ¿no? Es decir, cada vez hay, digamos, que nuevas herramientas dentro de las propias mensajerías o plataformas o redes sociales que intentan tecnológicamente garantizar la privacidad de las conversaciones, ¿no? Por lo tanto, pues, esa dificultad a veces provoca que, dependiendo de la naturaleza, del acto que se está cuestionando, pues, las autoridades consideren que podría revertirse la carga probatoria, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la violencia política por razón de género, pues, se revierte la carga probatoria para demostrar que esos correos que se enviaron, por ejemplo, pues, fueron de la misma naturaleza para el resto de los integrantes, por ejemplo, de un OPL, y no solamente para una consejera en específico, ¿no? Bueno, pues, hasta aquí todos quedamos tranquilos. ¿Hay alguna inquietud de lo que vimos ayer? ¿Alguna duda? Si no, ¿podemos avanzar? ¿Cómo ves, Juliana? ¿Avanzamos o no? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos, entonces. ¡Bánquese! Gracias. Bueno, pues, ahora vamos a tratar de abordar algunos temas que están ya relacionados con la valoración probatoria, ¿no? Por ejemplo, casos donde la valoración... Creo que ya también habíamos platicado en otro segmento de este módulo sobre los distintos sistemas de valoración probatoria y que lo importante es recordar que estamos en un sistema mixto donde tenemos como base de análisis el sistema tasado de la prueba, pero tenemos la posibilidad de razonar el valor o la eficacia probatoria de la prueba, ¿no? Eso es muy importante para poder, entonces, entender cómo vamos a proceder a hacer este análisis, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, podemos encontrar fotografías, videos, este, pues, no sé, a lo mejor memes, caricaturas, lo que ustedes crean que puede circular por las redes sociales, ¿no? Bueno, pues, eso, digamos, podemos extraerlo de alguna manera y solicitar a la autoridad en principio que verifique que las pruebas que nosotros estamos aportando son realmente extraídas de alguna plataforma, ¿no? Entonces, digamos que es necesario que las pruebas técnicas que son los videos o fotografías que extraemos o, por ejemplo, la distancia que hay con Google Map de un punto a otro por alguna razón que sea necesario o una imagen satelital, ¿no?, de un inmueble o de una calle todo esto necesitamos entregarle a la autoridad como son pruebas documentales, aunque son documentos, ¿no? Finalmente, porque hacemos las impresiones en una hoja, por ejemplo, estos documentales tienen una naturaleza de prueba técnica y lo técnico es porque requieren algún dispositivo o alguna herramienta tecnológica para su reproducción, ¿no? su constatación. Por lo tanto, tenemos que enviarle, junto con estas pruebas, tenemos que enviarle este elemento que se llama URL, que implica la dirección electrónica de donde se obtuvo esa información. Entonces, si nosotros solamente enviamos fotografías o videos aislados y mayor información, pues entonces la autoridad tendrá que valorarlas, por supuesto, otorgarle un valor indiciario que además debería de venir acompañado con una narrativa que está relacionada con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Pero esta narrativa es de verdad una narrativa. No nada más se trata de copiar y pegar lo que pusimos en otra fotografía, sino realmente explicar lo que queremos, primero que nada, lo que prueba el hecho, ¿no? Lo que prueba finalmente es ese elemento de convicción a una persona vestida de tal forma, con tales colores, y digamos que es un poco como descriptivo, ¿no? Estamos, que se acompaña o que junto del lado derecho hay dos menores de edad y que hay una bandera del lado izquierdo con una simbología que parece ser nazi, por ejemplo. Viene la parte de la descripción del docu. Luego viene la construcción de la historia, ¿no? ¿Qué queremos probar con ese hecho? Ya está probado que ahí están. Bueno, pues hay que agregarle algunas otras cosillas, como cuándo fue tomada, ¿no? Cerca de dónde estaba, como estas circunstancias de modo, y qué más, pues, bueno, el lugar, ¿no? Específicamente afuera de una casilla. Y vamos a ver si se puede acreditar justo que estaba fuera de la casilla. A lo mejor la fotografía es suficientemente clara o nos muestra, pues, precisamente que de fondo estaba una casilla determinada, un número determinado de una casilla. Pues ese se refiere al lugar, se refiere a la fecha en que fue tomada y sobre todo el modo. Y en el modo, pues, lo que queremos es justamente narrar esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y que se trató de sacar una radiografía del momento, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. Y entonces se puede hablar ahí que el tema, por ejemplo, de la presión sobre los seductores, la compra de voto, en fin, ¿no? O, por ejemplo, la utilización de menores de edad en un promocional, por ejemplo. Y sabemos que, digamos, que entre los derechos de la infancia se encuentra, resalta un principio de, como, del valor supremo que tendría, ¿no? Proteger a la niñez frente a cualquier cosa, frente a cualquier regla, interpretación o aplicación. Entonces, bueno, hay un conjunto de reglas de protección específica para los menores de edad, para que no se difundan su imagen, su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, dos casos, dos o tres casos interesantes de cómo lo popular que fueron unos niños porque utilizaron su imagen para un promocional, a la larga terminaron siendo un terror, para ello sea, en el ámbito profesional. Había, hace muchos años, no sé si ustedes recordarán, un promocional de, que hablaba del cuidado del agua, ¿no? Y entonces ocupaban la frase del ciérrale. No sé si alguno de ustedes lo recuerdan, ¿no? Decía, ciérrale, ¿no? Decía, ciérrale, ciérrale la llave. Y bueno, salía un chico que, este, tenía algunas características, pues, entonces, a lo mejor simpáticas, agradables, ¿no? Subido de peso, sí, ¿no? Era como muy de, como muy de la época cuando las mamás decían que si estabas flaquito es que estabas enfermo, ¿no? Te faltaba comer o alguna cosa, que no estaba sano. Entonces, el gordito sí era un niño sano. Y entonces, pues, esto le afectó, pues, para, platicaba él, ¿no? Que le decía, ah, tú eres el del ciérrale, tú eres el del ciérrale. Y, pues, nadie lo reconocía por sus méritos, por su trabajo, ¿no? Siempre fue el ciérrale. Cualquier oficina que estaba era el ciérrale, ¿no? Ah, sí, ya hablaste con el ciérrale, ¿no? Y le hacía almofa todo el tiempo del ciérrale. Otro que fue muy viral en redes, de otro chico que intentaba cruzar un arroyo sobre un árbol y se caía, ¿no? O lo tiraban, le movían el árbol, algo pasaba, ¿no? O le estaban moviendo, y eso, le estaban moviendo el árbol, creo, ¿no? Y hacía como esta, como con esta voz de, ya, güey, de que no se va, güey, no sé qué, lightweight. Y así fue famosísimo. Bueno, pues, el lightweight creció, ¿no? Creció nuestro niño del lightweight. Y entonces, pues, también así era identificado, ¿no? Pues, era mofa de todo el tiempo, ¿no? Nadie podía considerar que fuera una persona seria. Se era lightweight, ¿no? O sea, era lightweight, ya, punto. Bueno, y otro caso más que se presenta en Francia, donde, pues, los papás llevan al niño a la televisora, le hacen el comercial, y algo así parecido le sucede, a tal grado que el niño, bueno, el joven, o ya el adulto, demanda a los padres por el daño que le provocaron, porque, pues, no podía conseguir un empleo serio. Y en un tribunal en Francia le reconoció el derecho que tenía este, este joven para demandar a sus padres. Y finalmente entiendo que, pues, un tribunal supremo confirmó esta determinación. Es decir, que los padres, pues, no son propietarios de la imagen de los hijos, ¿no? Cada uno de nosotros somos propietarios de nuestra propia imagen, ¿no? Entonces, aunque sean nuestros padres, deben de tener, o debe de haber muchas reglas muy precisas de cumplir para poderles dar la oportunidad de que los niños estén en los promocionales y más de carácter político. Recordarán también, me parece que el Movimiento Ciudadano también tenía un promocional con un niño perteneciente a una, entiendo que a algún pueblo originario o alguna comunidad indígena, ¿no? Bueno, pues, ahí se, recuerdo muy bien ese caso, porque un antecedente previo, me parece, se había sancionado al partido político por no haber obtenido de manera previa los permisos necesarios para que se concediera el derecho de imagen, ¿no? Y en este ya se obtuvo, pero a partir de ahí se han tomado muchas decisiones respecto a los menores de edad. Y hoy una de ellas, la que señala, es que deben de difuminar la imagen de los niños, ¿no? Aunque vayan pasando por ahí, siempre debe de difuminarse la imagen para que no se pueda reconocer por todo este daño que puede, que se puede sufrir muchísimo más adelante. Bueno, entonces decíamos que, que lo que había que presentar son estas pruebas técnicas junto con la dirección electrónica, la URL, para que la autoridad, en caso de considerarlo así, pues, tome en consideración eso y verifique que efectivamente esas imágenes fueron extraídas de estas plataformas digitales. Como recomendación, normalmente se presentan de manera impresa en la demanda y al mismo tiempo con una USB, ¿no? Pues yo lo que les recomendaría es que siempre que presenten la USB le pidan al oficial de partes que les está recibiendo la documentación que en ese momento y frente a ustedes abra la USB para que de ahí pueda decir si hay tantos archivos, ¿no? Porque lo que comúnmente pasa es que dicen, me presentó un documento con 15 hojas, vamos a ponerlo así, 15 hojas, este, un sobre que dice pruebas y un medio magnético USB que dice que tienen más pruebas y así, y se va. Y la verdad es que esa, digamos, esa USB también tiene archivos y si no es que se puedan contar las hojas, pero, por ejemplo, se puede establecer cuántos archivos tiene, de qué peso, ¿no? Cuánto miden, cuánto pesan, no entiendo mucho esto, pero ahí dice de cuántos bytes tiene cada archivo y que sobre todo cada uno de esos se puede abrir. Entonces, es muy importante que insistan siempre con los oficiales de parte que ahí está esa información y que la abran para que constaten, porque me ha pasado casos donde después se quejan de que no había nada en la USB, ¿no? Nunca se pudo descargar nada y no había ningún contenido en esa USB. Bueno, pues ya se imaginarán qué es lo que termina pasando, ¿no? O pudo haber sido un descuido de que no verificaron que estaba esa información o, pues, que alguien simplemente quiso borrar la información, ¿no? Como tal. ¿Alguien levantó la mano? No. No. Bueno. Entonces, bueno, lo que se solicita a la autoridad es una vez que se presenta la demanda con estos elementos probatorios, es solicitar que verifique la existencia y contenido, ¿no? De estas imágenes o de estos videos y hay casos donde ya el tribunal ha considerado que las páginas oficiales de Facebook son documentales públicos, subrayo, las páginas oficiales, no las páginas de los usuarios que utilizan la red de Facebook, ¿no? Como cual, por ejemplo, aquellas páginas de transparencia que utiliza Facebook, ¿no? Como aquellas de su librería, no sé si ya alguno de ustedes ha tenido ocasión de visitar la librería de Facebook para ver que, digamos, cuál es el costo de la publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, las páginas oficiales de Facebook, insisto, no las páginas oficiales de las personas que utilizan esa red social, ¿no? Esas son documentales privadas. Lo que Facebook publica entonces eso sí podría considerarse como una documental pública. Y nos dice el tribunal electoral al haber sido emitida cuando verifica, digamos, la autoridad electoral, cuando abre la URL porque ya establece que ella advierte, elabora un acta circunstanciada y advierte que existe esa información en las redes. Lo cual no significa que el contenido sea cierto, ¿no? Es decir, bueno, el contenido es cierto, pero el alcance puede ser diferente. Puede ser, digamos, que a lo mejor salga un candidato hablando pero que en realidad su voz no sea de él o el cuerpo no sea de él o la cara no sea de él. Hoy hay una manipulación que pareciera que hay una coincidencia entre el movimiento de la boca y las palabras, ¿no? Como tales. En fin, bueno, pues, esto hay que ser muy cuidadosos y como decíamos, el juez debe de razonar el valor y eficacia del acuerdo. Y en este caso en concreto se consideró que tenían valor probatorio pleno porque la autoridad constató ya el contenido, ¿no? Ahora, que de ahí tenga el alcance que se pretende, eso es otra cosa. ¿Qué otro tema puede ser importante aquí señalar? Por ejemplo, pues, que se puede solicitar a Facebook o directamente por el promovente o a través de la autoridad electoral que el promovente le solicite que requiera la información a la marca Facebook Aireland, ¿no? Entonces, sobre cierta información que está corriendo por sus redes. Y la respuesta de esta empresa señala que que toda esta información, por ejemplo, respecto a los costos, temporalidad de las ligas URL, está disponible en la sección de transparencia de la propia plataforma. Entonces, ¿esto qué implica? Que, bueno, no hay que hacer la solicitud a las oficinas de la empresa internacional, sino que su respaldo en México podría tener esa información. Les puse esta palomita que ven ustedes ahí con la lupa porque la verdad es que no encontré la que corresponde a Facebook cuando, no sé si han visto, le ponen una palomita que es de verificación de la persona. La verdad es que no la encontré cómo ponerla ahí ni la encontré en Internet, que es una palomita azul adentro de un círculo. Así que esto es lo más parecido a lo que encontré, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué implica esa palomita? Implica que Facebook verificó que la persona o la o la figura pública normalmente que es realmente haya una identidad entre el nombre que aparece ahí y la persona que realmente está detrás de esa información, ¿no? Por lo tanto, fíjense cómo el valor probatorio sería más importante si trae una palomita, ¿no? Qué curioso que ahora vamos a juzgar si trae palomita o no y qué valor probatorio le damos a la palomita o no. Bueno, pues también eso es muy importante para la eficacia probatoria. Esa palomita significa que Facebook confirmó que la página o el perfil es la presencia auténtica de la figura pública que representa, ¿no? Entonces, bueno, es otro elemento, no solamente son fotos y videos, no solamente es el mapa, por ejemplo, sino que además es la URL, es la petición que se le hace a la autoridad de que verifique esa información en esa URL evidentemente antes de que notifique la demanda, ¿no? Y esto ya les diría yo, hay que utilizar muchos mecanismos de seguridad, de garantía, porque pues por acá presentan la demanda y a lo mejor el oficial de partes pues por quererse congraciar o quedar bien con alguien, le habla a ese alguien y le dice, oye, ¿qué crees? te acaban de presentar una demanda y trae temas de Facebook y antes de que la autoridad abra el URL, pues ya la bajaron, ¿no? Ya la desaparecieron de las redes sociales. Eso es muy importante que hagan un bloqueo en una nube, ¿no? Es decir, capturen toda esa información, la metan en un, hay programas especiales, ¿no? Que también se le acompañan a la autoridad donde le puedes decir, mira, si ya, si por alguna razón no encuentras el respaldo, aquí está, ¿no? Es decir, si por alguna razón alguien la desaparece, aquí está, la mantengo y está en un programa, en una nube especial que evidentemente no tiene el mismo valor probatorio, pero de a que desaparezca la información a que la autoridad pueda acceder, pues es importante, ¿no? el valor y sobre todo que si se llega a demostrar que efectivamente esa información fluyó, como dice Facebook Irlanda, respecto costos y temporalidad, pues se puede señalar o se puede pedir la información de en qué momento se bajó la información, en qué momento desapareció y si lo ligan justamente con la, el momento de presentación de la demanda, pues hay un indicio de que alguien avisó para eso, ¿no? Que casualidades de la vida que en ese momento por acá presentó la demanda y a los 15 minutos bajan toda la información. Bueno, pues todo eso hay que argumentarlo. Y bueno, finalmente la palomita implica, implica justamente la verificación, ¿no? Darle mayor solidez a los contenidos de acuerdo a esta palomita, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí les traigo esta, de lo que acabo de sacar de la, de la página de Facebook de la librería, digamos, como su página de transparencia, ¿correcto? La pueden buscar así en Google como librería Facebook y por ejemplo viene esta información del anuncio. Aquí agarré de las primeras que encontré, ¿no? Por ejemplo, dice, voz de las empresas, así se llama el, el título de ese video, publicidad pagada por consejo de la comunicación, viene un número de identificador y viene un pequeño resumen de el contenido de ese video, ¿no? Que dice Conversatorio Empresarial, Marketing, Intelligence, conozcamos de la mano el licenciado Alfonso Segura de la O, miembro del Consejo Mexicano de Sons Internacionales, Comexi, el licenciado Oscar Tal, al total, mentor en Startup, México, la importancia y la información para las empresas. Bueno, y ahí tiene su video, ¿no? Fue información, fue publicidad. ¿Qué obtenemos nosotros de Facebook y que decimos que es, que tiene un valor probatorio muy alto? Pues viene, por ejemplo, aquí los datos del anuncio. Actualmente se encuentra inactivo. Se transmitió del 23 de septiembre, del 23 al 29 de septiembre y coincide el mismo número de identificador. Ya ven que está el del lado izquierdo y del lado derecho es el mismo que estuvo ahí. La paginita, los símbolos de arriba del Facebook y de Instagram significa que se difundió por ambos, ¿no? que estuvo en ambos. Tamaño de público estimado. Nos dice la métrica, o sea, es decir, la medición, tamaño de público estimado, generalmente estima cuántas personas coinciden con los criterios de segmentación. Es decir, cada vez que subes una publicidad y que pagas a Facebook, tú puedes determinar a dónde quieres que llegue, cuáles son estos segmentos de la población en los que pretendes que llegues y prefieres hombres, mujeres, las edades, preferencias, si le gustan, a lo mejor es una publicidad que está relacionada con productividad, con personas que les gusta comprar y vender, con, no sé, con mascotas, con productos de la salud. Ya saben que hay una segmentación del mercado y podemos llegar todavía a una hipersegmentación, todavía definir con mayor precisión el mercado que quieres llegar. Entonces, sí coincide con los criterios de segmentación y ubicación de anuncios que los anunciantes seleccionaron cuando crean el anuncio. Las estimaciones no se diseñaron para que coincidan con los datos de los censos. Las estimaciones demográficas ni otras fuentes y pueden diferir en función de diferentes factores. Esta métrica dice está en desarrollo y hay más información. Por ejemplo, el público estimado al que pretendía llegar este video era un millón de personas. ¿Cuál es el importe gastado en seis días? Y aquí tenemos el importe gastado fue entre 300 mil y 350 mil pesos. No, perdón, entre 2,500 y 3,000 pesos. Impresiones. Es decir, ¿cómo le da respuesta a Facebook a su cliente de que tuvo esta efectividad? Pues a través de las impresiones que para Facebook lo define de esta manera. Número de veces que se vio un anuncio en pantalla. Puede incluir varias visualizaciones por parte de las mismas personas. Entonces puedes ver, una persona puede verlo 50 veces y bueno, para Facebook así marca que son 50 impresiones. ¿Cuántas impresiones realmente tuvo? Quería llegar a un millón. Pues tuvo entre 300 mil y 350 mil impresiones. ¿A quiénes se mostró principalmente? Pues si se fijan a más mujeres. Este anuncio tuvo más impacto en mujeres que en los hombres. y ya, bueno, ahí tiene origen desconocido. Luego tiene, por ejemplo, del lado izquierdo, del lado izquierdo viene más información sobre la página específica, ¿no? Se llama Voz de las Empresas. Tiene en Facebook tiene 435 mil me gusta y se define como una organización sin fines de lucro y en Instagram tiene 2 mil seguidores y se llama Voz de las Empresas. Gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política que va en dos años lleva gastado 1 millón 672 mil pesos en pura publicidad. ¿Ok? ¿Dónde se mostró este anuncio? Pues principalmente querían llegar al Estado de México a Ciudad de México y en ese porcentaje fue hacia Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y Puerto Rico. Digamos, ese fue su segmento para abordar, ¿no? Básicamente. ¿Dónde se 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 Bueno, por ejemplo, ahí estoy en la URL de bibliotecas de anuncios, ¿no? De Facebook, en su librería. Entonces, voy a, por ejemplo, empezar a moverme un poco por ahí para que vean ustedes qué tipo de informaciones podemos encontrar. Entonces, bueno, aquí viene México. Yo lo voy a cambiar. Voy a poner, por ejemplo, vamos a poner Estados Unidos. La teoría del anuncio. Voy a poner temas sociales o elecciones. Y quiero buscar aquí. Vamos a buscar a Biden. Bueno, ya sé. Mejor vamos a poner... Bueno, ¿qué encuentro aquí? Pues, encuentro que tengo más de 50 mil resultados. Y tenemos distintos, distintos promocionales. Entonces, si estoy buscando, por ejemplo, conocer el gasto que tuvo un candidato en el Estado de México, por ejemplo, pues puedo entrar justamente a esta librería de Facebook para saber, ubicar cuál fue su promocional. Y, digamos, extraer la información, bajar la información en mi computadora, pasarla a una USB, sacar a lo mejor un screenshot de dos, tres espacios. Entonces, en los que va reproduciéndose el video, identificarlo con su número, ya ahí tenemos el número de identificador, la URL de donde la obtuvimos y esta información de cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué estados específicamente. Pues, se supondría que quiere impactar a lo mejor en una elección y ocupa, digamos, ese estado y, digamos, y estados vecinos, ¿no? Justamente por la movilidad que puede existir. Vamos a... Vamos a tratar de ver si encontramos... Bueno, aquí de 2020... Bueno, aquí de 2020... Vamos a apuntumar, por ejemplo, este. Del 31 de agosto al 1 de septiembre, solamente salió en la plataforma de Facebook el número de identificador, 248 anuncios, utilizan este contenido y texto. Bueno, este es el video que habla de la importancia del registro para que puedan votar. Y vamos al detalle del resumen. Dinero, por ejemplo, aquí vemos... Dice, datos resumidos, los anunciantes suelen usar el mismo video, imagen y texto para crear campañas publicitarias con diferentes fechas de inicio, ubicaciones o presupuestos. Esta sección contiene los datos combinados de 248 anuncios que estaban relacionados con este video en específico. Dinero estimado total que el anunciante gastó en estos anuncios y tenemos de 8 mil a 9 mil dólares de entrada, ¿no? Bueno, aquí viene la explicación de las métricas y de las reglas que tiene Facebook. Justamente para... Justamente para... Justamente para... Clarificar, ¿no? ¿Cuál es el... cómo se gasta esto? Y aquí, bueno, vean finalmente a quién iba dirigido este mensaje. Hablamos de la... no solamente de la segmentación, sino de la hipersegmentación. Es decir, todavía llegar a públicos muchísimo más concretos. Y aquí, lo que ellos manejaron es que tenía que venir, por ejemplo, a un público más importante, pues era entre 35 y 44 años. ¿Por qué, Luis Antonio? Si tú fueras el asesor de Trump, ¿por qué escogerías ese segmento o esos segmentos? ¿No? ¿Daniel? Daniel, ¿no estás por ahí? Creo que no. Ya se fue por las conchas para ascender. Adelante, Salma. Gracias. Bueno, buenas. Adelante, Salma. Si tú fueras la asesora de la campaña de Trump, ¿por qué escogerías este segmento? Cuéntanos. ¿No tienes micrófono? ¿No tienes unido? Sí. No te preocupes. Bueno, lo que se conecta a Salma nuevamente, ¿alguien más que quiera participar? Ahí está Salma Muy bien Es decir, como hay ruido, se iba a interferir Considera que porque la población que vota o que impactaría el video se basa entre esas edades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Llegar a esa, ¿no? Como que impresionar, porque derivado de eso es la... El notorio, no sé cómo decirlo O sea, que mediante esa población es la mayor probabilidad de que puedan votar por él Considero que por eso se basan en esa parte Ok, oye Salma, ¿y qué datos te, digamos, qué puedes leer de estos datos? Por ejemplo, si tú lanzaras esta campaña Si te fijas, un porcentaje de edades que van desde los 18 años, o sea, con posibilidades de votar Hasta 65 o 70 años, así, tope ¿Qué es lo que te demuestra estas barbas? ¿Qué te dice respecto de tu estrategia de campaña? Bueno, me dice que hay un porcentaje más elevado entre la población de los 30 a los 40 años Tal vez, viéndolo ya desde la perspectiva de Estados Unidos y Donald Trump Quiero creer que porque la población de allá, pues, estaba como que muy a la línea de... ¿Cómo se podría decir? De... Del racismo Bueno, vamos, no nos metamos ahí... Tan lejos, ¿verdad? Tan lejos Simplemente de los datos que nos muestran las barbas Te preguntaría ¿Tú invertirías una campaña de Facebook para población que va a los 18 o los 24 años? No No Entonces, los quitas de tu mercado, ¿no? Una votación, por ejemplo, digamos, una campaña para los que van de 65 en adelante No Ya tienes un rango muy claro Sobre todo de los que van de los 25 a los 54 años Principalmente Por ejemplo La barra La barra azul Es la de los hombres Y la barra como más verdosa La segunda barra corresponde a las mujeres ¿Correcto? Entonces, veamos que Quien más respondió Llamémosle así A abrir ¿No? Quien más El sexo que más le impactó Justamente el tema del video Está en los hombres En un 3% En relación con las mujeres ¿No? Entonces, en la estrategia Lo que se debería de hacer Es que Se mande la información a este segmento ¿No? ¿A quién? Al que te escucha Al que está interesado en qué Entonces, es un segmento entre hombres y mujeres Así que La campaña en Facebook Tendría que estar dirigida Justamente a este segmento ¿No? ¿Estás de acuerdo? Mientras que El tema de Hombres y mujeres De 18 a 24 años Tienes que explorar Otras plataformas digitales O otras redes sociales ¿Dónde vas? Si realmente vas a tener un impacto Esto significa Que los muy jóvenes No ocupan el Facebook ¿Estamos? Y los muy grandes Pues ya Pues ya les quedan pocos amigos Con los que chatear ¿No? Yo creo Así que bueno Este segmento Es lo que nos va diciendo Más o menos Cuál es la La Digamos Para quien está interesado En demostrar el gasto Por ejemplo Que tuvo un partido Un candidato Pues tiene que empezar A hacer como esta Búsqueda de información ¿No? Sobre todo estos segmentos Yo ya no perdería tiempo En buscar Algo que va dirigido Así como muy a los jóvenes O muy a los viejitos ¿Cuántos impactos O impresiones tuvo? Pues estuvo Tuvo de 250 mil A 300 mil ¿No? A pesar de que Pues le gastaron Pues una lanita ¿No? 9 mil dólares ¿Son cuánto Luis? Ahí si te la sabes ¿O no? ¿Cuánta lanita es esa? Cuéntanos Se me hace que está sacando La calculadora ¿Cómo voy a creer eso? Tu calculadora De De Este De precios De monedas Ahorita Bueno Mientras Nos tenemos la información De Luis Ahí está Casi dos millones De pesitos Que bien nos querían A todos ¿Verdad? Muy bien ¿Se acuerdan ¿Cuál fue la fecha? ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Bueno Ahorita vamos a obtener Esta más información ¿Dónde se mostraron Estos anuncios? Principalmente En Florida ¿Qué significaba esto? Pues Que Florida No la tenía muy clara ¿No? Que necesitaba O bien O impactar A los electores Ahí ¿No? Que quería llamar A sus huestes A que fueran a votar A las personas De esas edades Que se identifican Más con Los republicanos ¿No? Como tal Veamos por ejemplo El segundo estado Fue Wisconsin Después Ohio Carolina del norte Pensilvania Minnesota Y Georgia Finalmente Arizona Arizona Y así fue Digamos Había Tener mucha claridad Hacia dónde Tenían que dirigir Justamente Los anuncios Bueno Pues esto es De Esto es Digamos De cada uno De los anuncios Y Por supuesto Pueden advertir Pueden buscar ahí En esta página De transparencia De Facebook Pues pueden Justamente Demostrar Cuál fue el gasto Que se tuvo De De campaña Y ver Si realmente Está Está Reportado Dentro De Los informes De gastos De campaña De El partido Político O del Candidato Y bueno Este es tan solo Lo que cuesta Digamos Subir Un video A Facebook Ahora bien El video En sí mismo Tiene un costo Tiene un costo De Utilización Ya sea De cámaras O a lo mejor Es un teléfono Celular No se ve Que Que Trump Pues esté tomando Solito la foto No un video Con un Selfie stick No se ve Que vaya caminando Ahí con Porque pues digamos Pues eso no tendría Como costos Hay que ver Si tiene Por ejemplo Música Si tiene Esto que le llaman Jingles Si tiene Subtítulos Si tiene Algún fraseado Si tiene Edición Es decir Que de pronto Aparecen colores Imágenes Que entran Y desaparecen Si hay más Personas Que están ahí Es decir Hay que hacer Un análisis De los costos De edición Del video Puede ser Que la edición Que parte De las imágenes Sean tomadas A través De un drone Bueno pues El drone Requiere que alguien Lo maneje ¿No? ¿Cuánto cuesta Rentar un drone? En el caso mexicano ¿Cuánto cuesta Rentar un drone? ¿Cuánto cuesta Que la hora Las dos horas De la persona Que lo maneja? ¿Cuándo está El contrato Que debe De existir Previo? Y adicionalmente A esos gastos Hay empresas Que se encargan De administrar Las redes sociales ¿No? Es decir Yo Empresa Me hago cargo De ver Que subo A Facebook Dependiendo De lo que Tú me mandes Ver No solamente Que Un tercero Te haga los videos También puede ser Que yo también Te los haga Pero además Te voy a hacer Un costo Un cobro adicional Por el servicio De administración De tus redes sociales Ver que están subiendo Que no están subiendo Ver que el video Ya está en tiempo Hacer los contratos Correspondientes Hacer los pagos Etcétera Entonces vean Como De un solo video Que está en Facebook Alojado Ya desprendemos Muchas cosas Que están relacionadas Adelante Juliana Por favor Este Solo quería preguntar Bueno Está muy buena La página Bueno Yo no sabía Que existía Esa parte Mi pregunta Es ¿El instituto Podría agarrar Como que Esa página Para investigar Los hechos Denunciados Así O si es Bueno Estaba diciendo Que igual Y ya no es Necesario Como el requerimiento A Facebook ¿No? Bueno No es necesario El requerimiento A Facebook Irlanda Que es como Digamos La matriz Sino que tiene Su filial En México Y yo puedo Abrir la página De Facebook México Librería Me aparece Toda esta información ¿No? Entonces Ya no requeriría A la autoridad Hacer este Esta Por lo menos Estos primeros datos ¿No? Como tal Pero podemos Mientras más Avesados Seamos En la tecnología Estoy casi seguro Que podemos Encontrar Más información Que nutra Justamente La demanda ¿No? Que es lo que Queremos Lo que queremos Hacer Porque puede Puede ser Que este video Juliana Pues si Salió Ahí tendrá Que decirnos Seguramente Quien lo pagó ¿No? Y pues Lo pudiste Haber pagado Tú Y otro Lo pude Haber pagado Yo Y otro Lo pagó Salma Y otro Luis Antonio Los demás No Bueno Salvo Memo A veces Porque los demás Ya no quieren Aparecer En pantalla Pero Puede ser Que cada uno De nosotros Pague Y todo eso Lo tiene que Registrar Facebook De ahí Que no solamente Se trata De que En el caso Mexicano Solamente Busquemos Digamos Lo que pagó El propio Candidato De su cuenta De Facebook Palomita ¿No? Sino que Tenemos que ser Mucho más Avesados En investigar Que otras Personas Pagaron Ese video Que puede ser A lo mejor Una empresa Publicitaria O puede ser La sobrina Del candidato La tía Del candidato O de la candidata Y esos También tendríamos Que buscarlos Para saber Cuánto Realmente Gastaron En La utilización De la De la red social Pero adicionalmente Cuánto costó La Creación De ese video Cuánto costó Por ejemplo Cuánto cuesta La música Y si es una Si es música Por decir Original Pues la creación De música Original Tiene un costo Determinado Si pusiste A un grupo Ahí Al grupo Bronco No sé Quién Llevaron El socano El otro día Y cantaron Un pedacito Ahí Este es mi Candidato No sé Qué bueno Pues eso También tiene Un costo Si hay Si hay Edición De video Si hay Movimiento De cámaras Por ejemplo A veces Le enfocan Acá Y luego Acá Y luego Allá Arriba Bueno Son tres O cuatro Cámaras Y eso Implica Equipo Implica Un set De producción Edición Etcétera Todo eso Digamos El Instituto Nacional Electoral Ya tiene Una Matriz De precios Digamos De lo que va Recogiendo De la experiencia Y de lo que Le van Aportando También Los partidos Políticos Y de las Facturas Pues ya Tienen Toda una Base De datos De más O menos Cuánto Cuesta La elaboración De un video Cuánto Cuesta Un jingle De 30 Segundos Cuánto Cuesta La renta De los drones Más o menos Ya tiene Un cálculo Y además Por región Del país Para que Si alguien No reportó Ese video Pues entonces El Instituto Nacional Electoral Tenga la posibilidad Mediante esa denuncia O queja Tenga la posibilidad De cuantificarle El costo Y agregárselo A su tope Gastos de campaña A sus gastos De campaña Para ver si no Excede justamente El tope Y además Por no haberlo Reportado Le impone Una sanción Hasta este momento Que era del 100% Del costo Más alto Que tuviera registrado Por ejemplo Hay un caso Muy simpático Y emblemático De este tema De las multas Ojo Las multas No entran Dentro del tope De gastos De campaña La multa Va por puerta Separada Y va Al 100% Del costo Mayor Reportado Y recuerdo Fíjense Que en una elección En una campaña Este Pues ya saben La contienda Estaba con todo Y resulta que El verde ecologista Había entregado Kids Educativos ¿No? Para escuelas Para los niños Para las escuelas Como del kinder Y primaria Y que tenía Esa Como loncherita ¿No? Pues tenía Por la sándwichera ¿No? Donde metías El sándwich Tenía a lo mejor Una libretita Una Pluma ¿No? Este No sé Lo que ustedes se puedan imaginar El kit estudiantil Y tenía Un reloj Un relojito De plástico Y ahí estaba ¿No? O sea Todo dar Y entonces El otro partido Bueno El abogado Del otro partido Analiza Va analizando Qué información Va subiendo Su contrincante Y dice Ah mira Aquí subió Los famosos kits ¿No? Y resulta que Uno de esos kits Este O de esos regalos Que dio Pues también Le llegó a su casa ¿No? Según me platica Llegó a su casa Y entonces dijo Ah mira Qué chistoso ¿No? Entonces hagan cuenta Que era así Como una cajita No alcanzó Ahí está Se desaparece Es mágica Una cajita Y entonces Abrió una cajita Y encontró Pues que además Tenía el reloj Y dijo Ah pues mira Está bien Qué bueno Que gastan Entonces cuando Entra a ver La información De cómo se reportó Ese gasto Pues estaba el contrato Todo Todo Digamos Todo normal Todo legal Pero No habían reportado Los relojes Venía la descripción De lo que traía La cajita feliz Pero no venía El juguetito No en el reloj Así que En la creatividad Maligna Del abogado Se le ocurre Que en un evento De su partido Iban a rifar Relojes Bueno no rifar Iban a regalar Relojes En un evento Que cada reloj Iba a costar Sobre No se hagan De cuenta Veinticinco mil pesos No Iban a rifar Cinco o diez Relojes De veinticinco mil pesos Entre los asistentes Y ya pasó Reportaron El costo De los veinticinco mil pesos Por reloj No Pasa Sigamos Llega El último informe De gastos de campaña Viene el oficio De errores O omisiones Por parte de la autoridad Que le dice Oye pues aquí hay cosas Hay inconsistencias Y te doy cinco días Para que las corrijas Y entonces bueno Pues la tratan De corregir Y en ese momento Cuando ya no pueden Corregir ya nada más Que ya habían presentado Su respuesta De correcciones Y de aclaraciones El partido De este amigo Presenta una queja Y le dice Oye Ine Oífenes Entonces Ine Resulta que estos No te reportaron Los relojes Y aquí te traigo La evidencia Del reloj ¿No? Entonces El Digamos El Hace la investigación La autoridad electoral Le notifica Al partido Al verde ecologista Y tal El partido dice Ay sí Sabes que Pues hubo un error Ahí Sorry ¿No? No No Pues resulta Que esos relojitos Son de plástico Y por alguna razón Pues no venían En el contrato Pero Pero pues me costaron Tanto ¿No? Diez pesos Cinco pesos Bueno Como había perdido Su oportunidad Para demostrar Uno Que había Regalado relojes Y dos Cuánto le había costado Dependiendo del material Y tal Cuánto le había costado Había pasado Su oportunidad Así que La consecuencia De no cumplir Con sus obligaciones De transparencia Y rendición De cuentas Y lo cacharon En la movida La sanción máxima Bueno La sanción Que se le debería De imponer Sería Una multa De el 100% Del valor Más alto De un objeto Similar Pues Que se hubiera reportado Y que crees El único objeto Similar Fue este Que de manera Curiosa ¿No? Pues ya sabían Habían preparado Toda la estrategia Había costado Veinte o veinticinco mil Pesos El reloj Del partido Así que Cuando Empiezan a hacer cuentas Habían entregado Trescientas mil Cajitas felices Estudiantiles Échenle Trescientas mil Ahora Si en cada una Venía un reloj Al precio Máximo reportado Es de veinte mil pesos ¿No? El precio máximo La sanción Iba del cien por ciento O sea La sanción Iba de cuarenta mil pesos Por cada Reloj Que hubieran repartido Se habían repartido Trescientos mil Paquetitos Pues Luis Antonio Ahí saca tus cuentas ¿Cuántos salían dólares? ¿No? Bueno Pues vean Se fueron De espaldas Se les cayeron Hasta los calcetines ¿No? Vean que buena estrategia Se siguió Dependiendo de Bueno Pues el conocimiento De toda esta información Por supuesto Que impugnaron Y Resolvieron Cosas Muchísimas más Favorables Para ellos ¿No? Pero Por lo pronto Los tuvieron En las cuerdas Y si algún error Hubieran tenido En el procedimiento Pues Seguramente Se irían debiendo Todavía hasta la camiseta ¿No? Bueno Hasta aquí Alguna duda Algún comentario ¿No? Nada Bueno Adelante Juliana Por favor Este Solo quería preguntar Si esa información Que se obtiene En la página Podría considerarse Como Suficiente Para acreditar Un gasto O si se tendría O sea Si se tendría Que respaldar Con Para En caso De un Procedimiento Especial Sancionador No de casos De gastos De otros procedimientos De otros juicios Pues Bueno Pues mira Aquí lo importante Es que tú Por alguna razón Te pusiste a curiosear En el internet En la red social Y encontraste un video ¿No? De ese video Sacaste Un screenshot Descargaste El video ¿No? Lo Lo pasaste Después a una USB Donde viene la URL Lo protegiste En la nube Para que no lo vayan A borrar Después Y Sacas estos Screenshots ¿No? De la URL De transparencia De la página Oficial De Facebook Y que además Tiene la palomita azul El colega este ¿No? O la persona tal Es decir Fíjate como Cada Hecho Viene Respaldado Por una prueba ¿No? Nos viene a comprobar Una partecita De la realidad Y entonces Es muy fácil Ya construir La historia Tienes que Una persona Que no sabemos Todavía quién es Pagó Publicidad En favor Del candidato ¿No? Y que el candidato Pues no puede decir Ay, es que yo no sabía ¿No? O sea Yo no pagué Yo pagué Uno de 100 pesos ¿No? Pero resulta que Hay 50 personas Que pagaron Esa Que pagaron La promoción De ese video En la red Y cada uno Le metió 10 mil pesos Por ejemplo Para que se difundiera Bueno Esta página De transparencia De Facebook Tiene un valor Probatorio Muy alto Y más Si la autoridad Le pides Que la Que ella la abra Y que ella Advierta Esas imágenes Que tienes tú En tus Capturas de pantalla Que las constate Esto evidentemente No lo puede borrar El candidato ¿No? Esto ya queda Digamos En la historia De Facebook Reportada Si hay algo Un dato adicional Pues entonces Si habrá que requerirlo En Facebook Por ejemplo Es ¿Quién pagó? ¿No? Es decir Yo te decía Yo puedo contratar Los servicios De Los servicios De una empresa Para que me grabe Los videos Ese está Ese es digamos Un objeto del contrato Pero Esa empresa Fíjate bien Puede subcontratar Los servicios De otra Para que administre Las redes sociales Y esa Segunda empresa Que está siendo Subcontratada Ya no por mí Que yo soy el candidato Sino por la empresa Que me va a hacer Los videos Ella subcontrata Otra Y esa otra Es la que está haciendo Los pagos Correspondientes ¿No? Entonces cuando yo busco En la página De Rubén Becerra Pues me voy a encontrar Que Rubén Becerra Pago nada ¿No? Y entonces Yo puedo decir No, pues yo le pagué A Yo pagué Un millón de pesos Le pagué a esta empresa Que me administraba Las redes O me administraba O me daba los videos Y ya Y eso fue todo Entonces lo que sí Se le puede pedir A Facebook Por ejemplo Es Que informe Con Quién Pagó Esos videos ¿No? Y entonces Las El informe De campaña Tendría que venir Haberle pedido A esa segunda empresa O tercera empresa Decir Pásame tus facturas Porque eso Me va a pegar Porque esos son gastos ¿No? Me los van a contabilizar Como si yo hubiera hecho Esos gastos Para mi propia campaña Porque entonces Son aportaciones Que alguien está haciendo En mi beneficio Y que si yo Los hubiera contratado Me hubiera costado Tanto ¿No? Así que eso Pues es necesario Y la autoridad Sí puede requerir A terceros Ya sea A las empresas O por ejemplo A Facebook ¿No? Y en el caso Que la empresa No tenga Las facturas O las facturas Ahora El CFDI Creo que así Se le conoce ¿No? Entonces bueno Pues no hay una forma De justificar Cómo Quién Subió O metió el dinero Justamente ¿No? A Facebook O así A cada una De las plataformas Digitales Que están obligadas Por estas leyes ¿No? Que hablábamos Estas normas Internacionales Están obligadas A transparentar Cierto tipo de datos Y más en el caso Mexicano Pues se utiliza Mucho Justamente Para Para poder Determinar Cuáles son los Gastos Específicos Que se tiene Por cada uno De los videos Sobre todo Esto impacta mucho Cuando los topes De gastos De campaña Son bajos ¿No? Por ejemplo De 70 mil 80 mil pesos Pues si ya le metiste 10 mil O sea Te quemaste Una sexta parte De toda tu campaña ¿No? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno ¿Qué nos dice El tribunal Respecto de estas Palomitas ¿No? Que viene Con el circulito En el cual Lo que dice Que es Importante Ser la inferencia ¿No? El desarrollar La argumentación En cuanto a que La información Publicada En la plataforma Debe ser uniforme Es decir Tiene el identificador Del anuncio Que ya vimos Es el numerito Que aparece ahí Abajo del título Del anuncio Tiene un alcance Potencial Las impresiones El importe gastado Donde se mostró El anuncio Inclusive A quienes se mostró Hombres Mujeres O desconocido De esta manera Lo que podemos hacer Es darnos cuenta Que la autoridad Debe llevar a cabo Un proceso De investigación No solamente Debe conformarse Con Las pruebas Que le presenta La parte Que presenta La denuncia O la queja Porque hay que recordar Como decía Juliana En un procedimiento Administrativo Sancionador Si bien es cierto Que puede iniciar A partir De la Digamos De un principio Dispositivo Es decir Donde las partes Son las que proporcionan La queja La denuncia Y algunos elementos Mínimos Que le hacen Sentido A la autoridad De que efectivamente Hay información Que hay campañas Que hay publicidad Que hay datos Que deba de investigar A partir de ese momento Puede empezar A llevar O puede Realizar Las investigaciones Necesarias Sobre todo Para conservar La materia Y objeto Del procedimiento Por ejemplo Pinta de bardas O estas publicaciones En plataformas Pues debe de garantizar Que no se vayan A borrar ¿No? Como tal Y después de ello Toda la investigación Posterior Debe recaer En la autoridad Electoral Así que no vale Que después Diga Es que no me aportaste Todas las pruebas Lo importante Es saber Exactamente Que quiso Investigar Y que no Investigó La autoridad ¿No? Porque a lo mejor Nada más dice No, pues yo investigué Las pruebas Las pruebas Que tú me mandaste Y algunas Ya estaban Borradas Y otras No Y algunas Ya están Reportadas En el Por ejemplo El partido Reportó Que contrató 60 bardas Y tú me presentaste 57 fotografías De bardas Por lo tanto Pues yo estimo Que esos 57 Están dentro De las 60 A ver Perdón Eso no es Una investigación Seria Lo que está haciendo La autoridad Es ahorrarse El trabajo Y suponer Que no había 60 ¿No? O sea Lo que le voy a decir Es que además De 60 Había 57 Más ¿No? Que no fueron Reportadas Y que la autoridad Tendría que Llevar a cabo Este proceso De cruza De información Por lo menos Entre la que yo Le estoy aportando Y la que fue Reportada Por el partido Político De esta manera Podría ir descartando Ah, esta ya está Sí, sí, no Y no simplemente Asumir un criterio General Y generoso Es decir Ah, si el partido Ya presentó Informes sobre La contratación De 100 bardas Y tú Presentas 99 Claro Todas están ahí Pues esa no es Una investigación En serio Adelante Juliana Por favor Ya lo último Ya sé que Era Adelante Adelante Si el instituto Investiga Links Fotos en Facebook Bla, bla, bla El expediente Se va al tribunal Y el tribunal Dice Ah, mira Pues sí Derivado de estas fotos Y estas ligas Y bla, bla, bla O sea, el tribunal Este, tiene atribuciones Para tomar esto Y decir Mira, aparte Abrí la página tal De, bueno La que estamos viendo ahorita Que De la librería de Facebook Y se puede concatenar con esto O esa parte También la tendría Que hacer La autoridad Investigadora O sea, se tendría Que remitir En la salla Para que Desahogue esa parte O sea, en caso De que el tribunal Haya visto Como algo así Sí, sí Podría ser eso O porque simplemente Detecte Que No hay una Investigación Seria, ¿no? A lo mejor Puede ser parte Del agravio Y que le diga Por ejemplo Este agravio Que yo planteo Aquí Decir No puedes hacer Un análisis Genérico De las barras Por número ¿No? Sino que tendría Que haber identificado Cuáles son Esas barras Que el partido En teoría Reportó O sea, porque no solamente Se trata de reportar Un contrato De 200 barras Pues, ¿dónde las pusiste? ¿Dónde las pintaste? Mándame las direcciones Mándame la evidencia Pon Sube la evidencia De la barda Con su dirección La plataforma Del sistema De fiscalización Y de rendición De cuentas Es Tienen Tiene las opciones Y bueno Tienen la posibilidad Y los lineamientos Obligan A que Suba yo Evidencia Fotografía De lo que estoy haciendo Por ejemplo Si contraté Playeras Para regalarla En un meeting Camisetas Pues tengo que decir Cuántas compré A quién se las compré Cuánto me costaron Dónde está Dónde está la orden De compra Dónde está el contrato Dónde está La transferencia De fondos Dónde De dónde salió Ese dinero Si salió Del comité estatal Del dinero Del candidato O del comité nacional O si salió O si salió Por ejemplo De un partido Coaligado Que fue el que aportó La lana Por ejemplo Y lo voy a poner De qué Cuántas compré A qué precio Unitario De qué características Es decir Qué tipo de algodón Cuál era el peso Del algodón Y cuántas tintas Porque a lo mejor Puede ser como En blanco y negro O puede ser Cinco tintas Y eso tiene Un costo mayor Y entonces Tengo que presentar La fotografía De eso Que yo compré Y luego resulta Que en el siguiente evento O en los eventos Tengo puras Playeras Que le llaman Polo Como de cuellito Y tres botoncitos Acá Eso no es una Camiseta O sea Dónde están Las camisetas Que compraste A dónde están En qué evento Las regalaste Cómo las obsequiaste Y si no Pues las debes De tener a un stock Es decir Como tus remanentes Pues las cinco mil Playeras que compré Pues ya no las utilicé Y ahí las tengo Guardadas en bodegas Y tengo que presentar Un balance De bodegas De lo que me quedó Y que no utilicé Precisamente Para que la autoridad No piense Que me voy a agenciar Un hogar Con la lana De ahí Sino que tengo Ese stock Y que después Lo voy a tener Que sacar Entonces La autoridad Sí Juliana Tiene que hacer Una investigación Serial La hace La verdad Es que muchas veces No Porque son tantas Las Digamos Tantas las candidaturas Que están en juego Tantas las actividades De campaña Que se están realizando Que es Prácticamente Imposible Humanamente Imposible Imposible Con los recursos Muy importantes Que tiene Tanto humanos Yo creo que Trabajan más de 500 personas O casi mil personas En el tema De fiscalización Desconozco Pero sé que es una cantidad Por lo menos De 500 para arriba Y además No sé si ya En campaña En específico Todavía amplían Más plazas Y Pues cuántos son Los informes Que se tienen que rendir Pues muchísimos Normalmente Cuando las campañas Locales son muy cortas Pues nada más Se rinde Un informe Por ejemplo Que dura 45 días Pues se rinde Prácticamente un informe Pero si dura Tres meses La campaña Por ejemplo Si es de gobernador Pues se presentan Normalmente Dos informes El de apertura Uno más o menos Como a la mitad Al mes Y otro al cierre Normalmente Pero lo importante No es lo que presentan Los informes Sino cómo la autoridad Está llevando Esta supervisión De lo que están haciendo Realmente los candidatos Y sus partidos Y luego ya cómo Lo transparentan En la plataforma De rendición de cuentas ¿No? Y con qué información Lo están haciendo Con qué evidencias Lo hacen Creo que a ustedes Ya les había platicado De un caso De un cierre de campaña Con música Todo lo que daban Creo que ya les platiqué ¿No? Donde Cerquita de mi casa Voy a ver De qué se trataba Ese evento Y bueno Había música Tambora Banda Y todo Como desde las 12 del día Hasta las 8 o 9 de la noche De ese domingo Que fue cierre Y estaba ahí Gran cierre de campaña De un perenganito De tarde Y bueno Y cuando accedo A la plataforma Pública Que tiene El INE Para saber Cómo rindieron Sus informes Los candidatos Porque además Hay que darle La máxima difusión Entonces cualquiera Puede entrar Veo que ese evento En particular Estaba reportado En 3 mil pesos ¿No? Más o menos Eran entre 12 y 15 músicos No sé cuántas veces O cuántos grupos Hubo en realidad O fue uno Durante tantas horas Pero lo cierto Es que no era música Grabada ¿Eh? La trompeta Se veía Todo lo que daba De ahí Por ejemplo Pues la autoridad Cuando ya Pues se analizaron Los dictámenes Que digamos Ya fueron públicos Y ya oficiales Y ya no había nada Que impugnarse Y tal Pues ya me entré De curioso A ver Ese dictamen Y sí La autoridad Validó Que fueron 3 mil pesos De gastos De 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 música Bueno Del grupo musical ¿No? Entonces bueno Pues yo no dudo Que a veces Haya buena voluntad Y que los errores Humanos Se presentan A cada rato ¿No? Por parte de quienes Quien lleva La contabilidad Pero en estos Temas de campañas Y dinero Me queda claro Que tienen muy Puesto El ojo En que no se tiene Que reportar Todo ¿No? ¿Para qué? Pues eso La permita Seguir jugando Con Con Otros gastos ¿No? Mayores En otros En otros Rurs Así que sí Juliana La autoridad Tiene que realizar Una investigación Seria y profesional Y si no lo hace Pues hay que cuestionarla Y el tribunal electoral Podría Ordenar Que se regresen Los expedientes O el expediente Y que lleve a cabo Este proceso De investigación El problema Es que para cuando Llega eso Ya no hay rastro Alguno De nada ¿No? Ya las pintas Ya se borraron De internet Ya se bajó Todo ¿No? O sea Ya es como que Muy difícil Que puedan encontrar Por eso Yo les doy Esta sugerencia Aparte de grabar Esta información Suban A ustedes A otra nube De la cual Solamente pueda Tener acceso La autoridad Y ustedes ¿No? E incluso cada vez Que entran Viene un contador Ahí se hay un contador Cuántas veces Han abierto ¿No? Y a lo mejor Puedes decir ¿Cómo es posible Que ya le mandé Esta información A la autoridad Y la autoridad Dice No, pues sabes Que no encontré Nada de internet Ya lo borraron Oye, pero aquí está La nube Donde tengo Esa información Que si puedes Constatar Y como dice El tribunal Hay cierta Uniformidad En la información ¿Esto qué implica? Que puede haber Indicios suficientes Como para advertir Primero que nada Que si estaba O sea Esto no es de otra Campaña De hace cinco Este es presente O sea Yo no puedo O sea Yo Que voy a ir A grabar Al candidato Y hacerle un video Pues no O sea Hay cosas Que la autoridad Son de sentido Común Simplemente ¿No? Entonces De pronto Pues la autoridad Dice No, es que ya No hay más pruebas Yo ya llevé A cabo investigación Y no hay pruebas Y tú me dices Pero ¿Cómo? Si está en la nube Ahí te di las claves Para que accedas A ella ¿No? Entonces eso Es muy importante Porque es un elemento De garantía Que tiene Menor valor Probatorio Como si todavía Estuvieran En las redes Pero De ahí A que no haya Nada Y que ya no se puede Juzgar nada Pues bueno Eso es Es un elemento Como importante ¿No? Para poder Respaldar Las evidencias O la información Que estamos manejando En las demandas Por ejemplo Hasta aquí ¿Vamos bien? ¿Sí? Salma ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Jala bien el asunto O no? Perfecto José Carlos ¿Tú? ¿Cómo ves? ¿Sí? Bueno Yo lo veo Que es un tema Bien interesante ¿No? Y precisamente Por toda la Todo el cúmulo De procedimientos De personas Que intervienen Todo lo que se genera Y De la fiscalización Sí es un Trabajo muy extenuante Para Para la autoridad Investigadora La verdad Sí Mi respeto Bueno Por cierto Que desde aquí En este pequeño espacio También aprovecho Mi comercial Mañana voy a dictar Voy a dar una conferencia Que está justamente Relacionada Con Los informes De gastos De campaña De los partidos Políticos Me parece que es Por ahí de las Diez y media Algo así Por si Alguien se quiere sumar Pues ahí me va a dar Mucho gusto saludarlos Es como un poco El ABC ¿No? De ¿Cómo ¿Cómo Se presentan Los informes? ¿Qué se tienen Que hacer Los informes? ¿Cómo se lleva a cabo La fiscalización? Y algunos criterios Porque bueno Es un tema relevante Tan es así Que el legislador El órgano Que reforma La constitución Estableció Que el rebase A los topes De gastos De campaña En más del 5% Implicaba una violación Pues a la democracia ¿No? Importante Así que bueno Pues ahí va mi comercial Quien quiera Bienvenido Mañana Por ahí de las 10 de la mañana Nos vemos En la conferencia Muy bien Bueno ¿Qué más Vamos a platicar? Bueno Pues platicaríamos Que La Justo lo que decía Juliana ¿No? ¿Qué pasa Con la información Que obtiene La autoridad Electoral? Bueno Si ya tiene El aval De la empresa O la plataforma Como Facebook Por ejemplo De ahí puede Obtener Toda esta información De costos Y temporalidad De la publicidad En las redes sociales Por lo pronto Si esto se suma Adicional A la palomita Que ya vimos Que también es Un elemento De valoración Es decir Que es la presencia Auténtica De la figura Pública Esto significa Que los Digamos Los titulares De esas cuentas O de esos perfiles De Facebook Ya fueron Verificados Y Esto implica Que el titular Solicitó De manera Voluntaria Su verificación En Facebook ¿No? Entonces Esto es muy importante Porque si De manera voluntaria Te adhieres A la red A esta red social Y adicionalmente Le pides Que te verifique Para que sepan Que realmente Eres tú O sea La persona Que está ahí Realmente Bueno La El perfil Que está ahí Realmente Corresponde A tu identidad Y a tu persona Pues es evidente Que lo que está Dentro De O los contenidos Que están ahí Son Por tu propia Lo subiste Por tu propia Voluntad O lo retuiteaste Por tu propia Voluntad Salvo que puedas Demostrar Que te hackearon Tu cuenta Y eso Ya sería Otra cosa Hemos platicado Que estas Fotografías Y videos Tienen un valor Probatorio Bajo ¿No? Porque Pues pueden también Verse alterados En cualquier momento La propia tecnología Ya ofrece Herramientas O aplicaciones Donde puedes alterar La imagen Las voces Los contenidos Y bueno Pues esto es Es importante Que la autoridad También Esté sensibilizada A ello ¿No? ¿Cómo podemos saber Si una Un video Está alterado O no? Bueno pues hay que solicitar Una pericial Y esa pericial Y esa pericial Tiene que ver En tecnologías Así que veamos También Como Conforme va Avanzando La Se van Utilizando Otros Otras formas Otras formas De expresarnos O de encontrar Los espacios Donde podemos Expresarnos Como las redes sociales Que son democratizadoras Porque son para todos ¿No? No tienes No tienes que ser periodista Para poder escribir algo O comentar algo ¿No? Sino que cualquiera Puede subir su información Por eso se dice Que son democratizadoras Entonces Estos Digamos que Estas Estas herramientas O estas aplicaciones Que pueden llegar A alterar Los propios contenidos Van Decía yo Van a requerir De profesionistas Y profesionales En otras materias Distintas Al campo del derecho Entonces por ejemplo En este En este tema De De fiscalización Que decía Carlos José Carlos Que es muy complejo Pues hay que entender Que los juristas O los abogados O los jueces Tienen O una de dos O estudiar Capacitarse En otras materias Que no son afines Al derecho Pero que son muy necesarias Como el tema De la contabilidad El tema De detectar De donde derivó La URL ¿No? Si estaba Por ejemplo Si esta información Imaginemos Salma O Luis Antonio Imaginemos que Esta Esta publicidad Fue pagada Desde el extranjero ¿No? Sabemos que Esta prohibida La ley Prohíbe Recibir Aportaciones Desde el extranjero Pero como el tema Es internet Y el internet Está en todos lados ¿No? Entonces Es como la sombra Está en todos lados ¿De dónde puedo obtener Información? Por ejemplo Esto les decíamos ¿No? En la En el anterior Se gastaron 3000 pesos Aquí entre 8000 y 9000 dólares Pero ¿De dónde Salió ese dinero? ¿Quién lo pagó? ¿De qué cuenta Se pagó? ¿Se pudo haber Pagado un efectivo? Parece que no Esta empresa Exige Pues que sea A través de una Transferencia O de una Tarjeta de crédito ¿De quién Era la Tarjeta de crédito? ¿Hay una Ubicación física De la persona Cuando hace La operación? Pues es que yo Estaba en San Antonio Pero mi lana Está en México Y sí Yo hice la transferencia Desde el extranjero Pero mi dinero Está en México ¿Y qué es lo que Tienen que juzgar? ¿Qué es lo prohibido? Que el dinero Provenga del extranjero Ah, bueno Pues entonces ¿Puedo pedir Justamente esa Información A Facebook Irlanda? Sí Y a lo mejor Me va a decir Pues México Facebook México Tiene esa Información Y como es Una autoridad Fiscalizadora O el propio Tribunal Como autoridad Judicial Bajo un Requerimiento Sí podemos Obtener estos Datos Que en principio Están protegidos Por el secreto Bancario ¿No? No podemos Así cualquiera Decir Oye Pues dime ¿Quién te pagó? Yo no puedo Decirle Oye Dime ¿Quién te pagó esto? Pues va a decir ¿Quién eres? Como para estar Me pidiendo Esa información Eso Que no tengo Yo acceso Se lo debo Pedir al INE Que lo Investigue Que determine ¿Quién pagó Esos recursos? Imaginemos Que lo pagó Un ministro De culto religioso Que lo pagaron Migrantes Que lo pagó Un Con las Aportaciones Que le da La Cámara De Diputados A sus diputados Por ejemplo Para que hagan Trabajo Social Con sus electores Es decir Es dinero público Que no puede Entrar Justamente Para apoyar A una candidatura En especial Vean cómo vamos Cada vez ampliando Más la información Dependiendo de cómo Nos vamos Involucrando En el tema Y decíamos Cómo es Cómo Es necesario Que nos asesoremos De contadores De fiscalistas Digamos O capacitar A las personas ¿No? Para que puedan Llevar a cabo Esta persecución Del dinero La ingeniería Financiera Que siempre está Pues desde Por ejemplo El caso Del Pemexgate Amigos de Fox Las tarjetas Del Verde Ecologista Siempre ha estado Presente Siempre está La tentación De burlar La ley Y hacer Como que se Cumple la ley Pero en realidad Se maneja Dinero independiente Y además Requerirá Pues Especialistas En En materia De Tecnologías De la información No sé si a ustedes Les comenté Pero en Bolivia En las elecciones Presidenciales De Bolivia Donde estaba Participando El candidato Evo Morales Que en principio Parecía haber Había ganado La presidencia De la república De Bolivia Y después Terminó en México ¿No? Refugiado Resulta que Quien determina Que hay Una serie De violaciones A la democracia Es la Organización De estados Americanos A través De una De sus Secretarías Que es la Secretaría Para el Fomento Y desarrollo De la democracia En América Latina Y a Su vez ¿No? Otra Dependencia Que Otra área Que depende De ellos Que son Los Encargados De llevar a cabo La observación Electoral En las elecciones Entonces El gobierno De Bolivia Y la OEA Organización De estados Americanos Celebra un convenio De observación Electoral Que además Resultaría Vinculante Para las Partes Donde El gobierno De Bolivia Se compromete A darle Plena libertad A los Observadores Electorales Así como Acceso a toda La información Que requiera No los pueden Detener No les pueden Decomisar Sus computadoras No pueden Catear Sus coches Las oficinas Las oficinas Nada Plena libertad Y resulta Que Más o menos Llegaron Entre 18 Y 30 Observadores Especialistas En distintas áreas No solamente Los abogados Psicólogos Este Los Los Este Técnicos En programación Y muchos Peritos Digamos En los temas Que Donde Hoy se piensa Que se puede Incidir En cometer Fraudes A la constitución Y violentar Los principios De la democracia Y entonces Bajo la idea De un concepto Que se denomina Integridad electoral No necesariamente Como causas De la unidad De elección Sino la integridad La limpieza Electoral La idea De ir eliminando Conductas Que Solamente Tienden A dañar A la democracia Digamos Con todos Estos especialistas Y que lo traigo Ahorita A colación Para que vean Como El derecho O el derecho Electoral En particular Cada vez Requiere De ciencias O disciplinas Auxiliares ¿Para qué? Para mejorar La comprensión Del fenómeno Electoral Y poder Determinar Si estas elecciones En el caso De Bolivia Por ejemplo Hubo una Fuga De información En el PrEP En la alteración De las Actas Electorales Que se subían Al PrEP O que se bajaban O de los datos Que se incorporaban Al PrEP Y que iban Apareciendo Ya como Si Evo Morales Ya fuera ganando ¿No? Y entonces No había una cadena De custodia Muy clara De esta información Y entonces Vas a requerir Ahora especialistas En Blockchains Luis Antonio Por si te gustaría Tomar algún curso Ahí Blockchains Aplicado A los temas De las elecciones Bueno Cada vez Vamos a necesitar Más especialistas Más técnicos Son nuevos campos Digamos Por si A lo mejor Alguien dice No ya es que El derecho electoral Ya está muy visto Ya hay muchos especialistas Yo que puedo aportar Hay muchísimos campos Todavía Que se requieren Explorar y abrir Y que pues Nos pueden llamar Mucho la atención Y que realmente Hay muy pocos Especialistas ¿No? Hay muchos contadores Pero pocos especialistas En materia de fiscalización ¿No? Hay muchos fiscalistas Pero muy pocos Que se dedican A la materia electoral Y tienen otra naturaleza Y tienen otros principios Y otra razón de ser Hay grandes amparistas Por ejemplo Pero no pueden presentar Un recurso Un medio de impugnación En materia electoral Si no conocen Bien la materia Hasta aquí Alguna duda Alguna inquietud ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno Pues Si ya no hay más Este Temas que tratar A mí me gustaría Seguir No sé Presentándoles más casos Pero que en realidad Todos están vinculados Con estos elementos Y principios Que hemos desarrollado En estos En estas dos jornadas Estos digamos Estos temas Que Por ejemplo De lo de la biblioteca Pues poca gente Conoce Incluso De los propios Especialistas No tienen idea De esta información De cómo obtenerla De cuál es el valor Probatorio que tiene Y bueno Pues esto es Digamos Como de lo más Relevante De lo más Especializado Que existe En esta materia ¿No? Y bueno Pues seguramente Habrá muchas otras Cosas más Que seguramente Ustedes puedan Aportar O que podrán Sugerir Y ya saben Pues ahí tienen Mi red social En twitter Como Arroba Rubén Becerra Rvd Victoria Este Pues sobre todo Por ejemplo Que puedan bajar Información Habrá que todavía Nos faltaría Como Para completar Creo Este estudio Valdría la pena Que ustedes analicen Cuál es La La jurisprudencia De la corte Interamericana De derechos Humanos En materia De redes Sociales Por ejemplo ¿No? Van a manejar Mucho el tema Del derecho A la imagen Y otro que se llama El derecho Al olvido El derecho Al olvido Implica Que puede solicitar Que borren Ya esa información Como el del Cierrale O el de Yahweh Y no sé qué Pues que ya Como si nunca Hubiera existido ¿No? Y se tiene derecho Justamente a ese Olvido A que ya Desaparezca Esa información De cualquier Red De cualquier Plataforma También es muy Importante Las medidas Cautelares Los Juliana Hablaba Justamente De los Procedimientos Especiales Sancionadores Por ejemplo Estos que se refieren Al tema De El modelo De comunicación Política Entonces Entonces es muy Importante Que por acá Suban La información Y por acá Se presente La queja La denuncia Porque Mientras más rápido Se haga La autoridad Tiene oportunidad De dictar Una medida Cautelar Y bajar La información Y esto Y esto Implicaría Que ya No se Va a Difundir A otras Redes O a otros Usuarios Mientras más Tiempo pase Pues ya Corrió Por media Humanidad Por medio Mundo Esa información Y va a Ser muy Difícil Bajarla O eliminarla ¿No? Eso Eso yo Les recomendaría Que revisen La jurisprudencia De la corte Interamericana Y Este Y pues que Cualquier cosa Que quieran Compartir De verdad Se los Agradecería Mucho Retroalimentar Esa Cuenta De 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 twitter Y pues con toda Esta información Que ustedes Muy gentilmente Puedan Proporcionarme Con mucho gusto También la leeré La retuitearé ¿No? Y le daré Un me gusta Y verificaré Que ya tengan Palomita azul Sus cuentas Sus perfiles Y bueno Pues como siempre Les digo Estoy seguro Que nos vamos a ver Seguramente muy pronto No sé cuándo Pero estoy casi seguro De ello Y que si les gustaron Estos cursos Pues que nos ayuden También con sus Palomitas También En las plataformas Digitales Para que cada vez Puedan llegar Estos conocimientos Cada vez a más personas Como ustedes ¿Vale? Va que va Pues Muchas gracias De todo Al contrario José Carlos Gracias Nos vemos Juliana Nos vemos Salma Luis Antonio Memo Gracias Y también un saludo A todos aquellos Que se fueron Por las conchas Y no quisieron Abrir Su cámara Este día ¿Vale? ¿Vale?